... José Eduardo, cerveza Alhambra, ¿desde cuándo? Pues bueno, cerveza Alhambra de Risa en Córdoba ya hace 15 años... ...sí es cierto que lo que es la fábrica tuvo su fecha de arranque... ...como fábrica de cervezas en el 1965, pero lo que es cerveza Alhambra... ...aterriza ya hace 15 años, precisamente en el año 99. Así que estuvo la cosa un poquito cruda y se ha salvado muchos puestos de trabajo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, estuvo ahí en la anterior etapa con otra marca y demás... ...y efectivamente llegó Alhambra y rescató la empresa... ...y la verdad que mantuvo los puestos de trabajo que actualmente había. ¿Y desde entonces qué tal? Pues muy bien, la verdad que desde aquel momento, el día a día, muy vinculado con la ciudad... ...además muy volcado con el tema económico, social y cultural de la capital. Y además nos venís como... ...siempre sacamos un proveedor en los programas y es que nos venís al pelo porque... ...porque justamente sois los patrocinadores de los patios. Sí, la verdad que uno... Uno no patrocina a un argo patrimonio de la humanidad todos los días, ¿eh? No, la verdad que no. El principal punto es ese, ¿no? Es decir, el día a día con la ciudad y de ahí el patrocinio que tenemos... ...quizás para nosotros y creo que así es para la capital el evento, digamos, de mayor repercusión... ...a nivel Córdoba como es el patrocinio de los patios, el festival de los patios... ...que se hace en el mes de mayo. Y además internacional... ...pero bueno, de todas formas estáis también con un montón de eventos populares, ¿no? Sí, siempre, a ver, nosotros... Si no fuera por la firma cervecera, aquí hay muchas cosas que no saldrían, ¿eh? Nosotros hay una cosa clara que tenemos en la compañía de unos valores, ¿vale? Que es la confianza y el trato cercano al día a día, ¿vale? Entonces siempre estamos muy vinculados con lo que es la hostelería tradicional en Córdoba. ¿Y con la familia Rosales desde cuándo? Pues bueno, con la familia Rosales creo que arrancamos prácticamente casi a los inicios de Alhambra. Creo que llevaremos ya desde el año 2001, 2002... ...aterrizamos, nos abrieron las puertas de su casa. La verdad que el trato es fantástico, tenemos un trato muy cercano, muy personal, muy... ...de día a día, es decir, además no es simplemente una relación proveedor-cliente... ...sino que tenemos efectivamente una confianza tremenda, que es uno de los valores que nos afianzamos nosotros. Y la verdad que muy bien. Que os habéis tomado más de una caña juntos y no solamente para... Sí, 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 la verdad que coincidimos en algún acto que otro... ...y la verdad que siempre es más ya una relación activo-personal que, como te digo, más de proveedor-cliente. Que bueno, yo siempre me pregunto a los proveedores, porque son los que más saben de esto, cómo va la crisis. ¿Cómo va la crisis? Bueno, parece que últimamente se habrá mucho de que se está remontando un poquillo. Sí, bueno, nosotros no somos muy partidos de hablar de crisis. Lo que sí es cierto es que desde Cerveza Alhambra estamos día a día invirtiendo en el punto de venta... ...de la hostelería tradicional, precisamente para llevar mejor o poder soportar bien todo este tema llamado como crisis. ¿Vale? Que si nosotros estamos apostando día a día e invirtiendo medio en el punto de venta, precisamente para eso... ...para amortiguar un poco todo este tema de crisis que se ha hablado. ¿Es el único sector que lo está pasando menos mal dentro de lo que cabe? Porque hay algunos que... y hay algunos barrios que están, madre mía, ¿no? Sí, pero bueno, esto no he dicho va por barrio. Lo que pasa es que sí es cierto que, bueno, al final todo afecta. Lo que sí es verdad es que nosotros no vamos a dejar de impulsar el punto de venta, la hostelería, hacer cosas. De hecho, digo, tenemos cada dos por tres con los patrocinios que tenemos de los patios. Montaremos un festival de la Ruta a la Tapa en el primer mes en junio. Es decir, la verdad que... Muy bien. Oye, que os salga muy bien y, mira, terminamos como empezamos. Madre mía, así da gloria entrevistar con el quesito y dar que... Hola. Que bueno, bien, me traigo la misma cervecita de estar hablando con José Eduardo. Que bueno, ¿cómo anda, Isabel? Pues muy bien, encantada de que estéis aquí en nuestra casa y de poder estar con vosotros y hablar de todo lo que estáis viendo aquí en este maravilloso barrio y nuestros establecimientos. Este proyecto surgió hace un par de años. Queríamos abrir una cosita, un proyecto nuevo, enfocado, un guiño a la cocina tradicional cordobesa, la cocina que hacen nuestras abuelas. Queríamos rescatar unos platos muy auténticos. Y bueno, pues quisimos, cómo no, nos encontramos con esta casa. Bonita, en este enclave privilegiado, cerca de Caballerizas Reales, del Alcázar Viejo. Y le quisimos hacer un homenaje al caballo andaluz. Entonces, de ahí el nombre, de ahí toda la decoración que estáis viendo. Y bueno, pues un proyecto que el 6 de diciembre, con gran suerte, inauguramos. Y fue el día que se nombraron la fiesta de los patios Patrimonio Inmaterial de la Unamanidad. El mismo día que abriste y está prestirado. Vaya, vaya. Yo creo que eso nos está dando una fuerza y una motivación extra. Oye, esto de todas formas tuvo que ser un esfuerzo. Porque aquí cualquier edificio que se toque, cualquier detalle, están protegidos arquitectónicamente. Es una pasta, ¿no? Fue un esfuerzo grande, pero bueno, nosotros somos una familia. Venimos de... Sabéis lo que es trabajar. Sabemos lo que es trabajar duro. Tenemos desde pequeñitos un buen ejemplo con mis padres. Ellos hicieron un buen equipo. Hicieron una gran familia y una gran empresa. Y creo que me consta que hoy estamos muy orgullosos de ellos. Así que es un gran esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero nosotros sabemos que con el esfuerzo, con la ilusión, con el trabajo de día a día, pues se consiguen las cosas y en esa línea vamos. Y no nos queremos mover de esa línea. Bueno, aquí supongo que también la clientela es mitad turismo, ¿no? Correcto. Y mitad también cordobeses, ¿no? Exactamente. También para eventos, para celebraciones, sobre todo tenés que... Bueno, eso significa que tenés que tener la costumbre de los alemanes, de los franceses, de los japoneses. Totalmente, sí, sí, sí. Esto es trabajar aquí como todo el día, ¿no? Entonces... Todo el día, la verdad es que sí, que tenemos... ¿Cómo son las 24 horas? Pues mira, nosotros empezamos pronto, ya abrimos las puertas a las 12 de la mañana están abiertas, entonces mucha gente pues lo visita como un patio más. Se queda un poco prendado de la belleza, de la decoración, luego ven la carta, le atrae y vuelven para comer. Es un poco el turismo, ¿no? Bueno, a todos los recibimos con hello en inglés, pero ya vienen, me dicen que son alemanes, que son franceses, pero bueno, el idioma universal nos entendemos todos. Y luego pues también continuamos el día, la tarde, la noche, ya es un cliente también, como decía, un cliente muy familiar, se reúnen las familias el fin de semana, esto se presta a ellos y bueno, pues en tres semanas también tenemos un cliente de aquí, de Córdoba, que viene a visitarnos, pero el turismo sí es, por el enclave que tiene, muy importante aquí en La Posada. Que está ahí en un barrio que creo que con el censo de 400 habitantes hay un establecimiento hosteledo cada 70 habitantes. Vaya, vaya, vaya. La mayor concentración por metro cuadrado. Sí, sí, sí. Estamos aquí en este barrio desde hace tiempo, enamorados del barrio, nos acogieron muy bien, son unas personas maravillosas y bueno, pues un privilegio venir aquí a trabajar cada día, realmente. Exactamente, ¿cuánto trabajan aquí en La Posada del Caballo? En La Posada del Caballo tenemos como una de siete, nueve personas en función de... Sí, sí, sí. Es un sitio grande, tiene su terraza exterior, en cocina, una cocina amplia, una cocina muy elaborada, todos los días se está cocinando con una olla, un guiso, el potaje del día que está en la carta, las habichuelas con rabo de toro, sí, sí, las lentejas, unas buenas lentejas. Castizo, apostáis por los castizos. Totalmente, totalmente. Las innovaciones se dejan para otra parte. Eso, en La Taberna de la Viuda, que tiene sus tapas y raciones con toques creativos, pero en La Posada es una casa de comida, ni restaurante, ni taberna, casa de comida. Sí, qué bonito. Sí, 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 casa de comida. Plena crisis, tenéis a un equipo de siete u ocho personas, de siete u ocho familias viviendo de esto. La había echado narices. Le hemos echado mucho esfuerzo. Alberto, mi hermano, es el gerente de la empresa, es un poco, además, el mayor de los hermanos también. Y es un ejemplo para todos. Todos somos trabajadores, pero él como que es un poco la cabeza más pensante, más... Sí, 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 sí. Y le echamos mucha fuerza, él nos la transmite y nosotros, pues, entre nosotros nos la transmitimos igualmente. Un esfuerzo grande, pero contento. Sí, eso se te nota. Sí, sí, sí. Y además está guapísima. Muchas gracias. Que, bueno, además, justamente ahora que estaba hablando de Alberto, voy a echarle una visita que estará en Puerta Sevilla, ¿no? Él está en Puerta Sevilla. Bueno, lo mejor de este programa es que me estoy echando de pasear por el barrio. Pero bueno, son pases bonitos. Hombre, ya ves tú, encantado. Pues me voy para allá. Muy bien. Mira cómo canta aquí el canadio, ¿eh? Bueno, vengo ahora mismo de la posada del caballo andaluz con tu hermana, que me ha dicho que es la cabeza pensante. Pues aquí estamos con la cabeza pensante, no para Alberto, ¿no? Bueno, la cabeza pensante son mis compañeros, los trabajadores de esta empresa, que son la parte fundamental y el corazón de esta empresa, que sin ellos pues no podríamos haber llegado donde hemos llegado, ¿no? Creo que desde el año 61 que mis padres, mi padre y mi madre crearon esta empresa, pues después la generación que hemos venido detrás. Lo único que hemos hecho está a la altura de las circunstancias e intentar, bueno, pues poner nuestro granito de arena para desarrollarnos con nuestro empleo, con el turismo, con la gastronomía que nos apasiona. Y hemos dado con la suerte de encontrar compañeros que lo viven incluso más intensamente que nosotros, que llevan ya muchos años con nosotros a pesar de su juventud y que nos transmiten día a día el afán de superarnos y de ofrecerle a nuestros clientes, que de eso se trata, pues un servicio diferente, una cocina diferente y una manera de hacer las cosas diferentes. En la posada damos una cocina tradicional con productos, por supuesto, de aquí de nuestra tierra, muy cuidada, con mucho cariño, con muy poca grasa, muy simple, pero también muy elaborada y muy pensada, ¿no? También es verdad que a un precio mucho más económico. En la taberna tenemos una gastronomía, bueno, pues muy de taberna de fusión, que la personaliza, pues nuestros trabajadores, nuestros compañeros y mi hermano Paco, que le ha querido dar con un toque más de taberna, de hacer una taberna de otra forma, también diferente, ¿no? Bueno, sin perder las raíces de lo que es una taberna tradicional. Y bueno, y el restaurante y Puerta Sevilla, que tenemos una cocina de mercado, una cocina de diario, en donde lo que intentamos ofrecer es al mejor precio posible, pues un servicio muy cercano, que es el que Marta y Olga dan, y bueno, y un trato muy personal y con una cocina de mercado de pescado, de carne del Valle de los Pedroches, de mucha calidad. A ver, ¿cómo está tu padre a todo esto? Que no he preguntado, he estado con Paco, con Isabel, no he preguntado todavía por tu padre, ¿se acerca todavía por aquí? Sí, sí, él viene mucho, él está hecho un león, tanto mi padre como mi madre es hecho un león. Tienen ya cerca de las ochenta, pero vamos, con un espíritu emprendedor que no se le quita el brillito de los ojos, siempre y cuando se habla de gastronomía y se habla de turismo en Córdoba, y además metiéndonos mucho ánimo, mucho positivismo, muchas ganas de hacer las cosas bien hechas. Y que con esos maestros así cualquiera, ¿no? No, es una cosa que también nos diferencia de los demás, tener a personas como mi padre, que nos da otra visión de lo que nosotros, yo particularmente le consulto casi todos los días, casi todo. Es verdad que le doy el 99% de veces la razón, una vez se la quito para que no se ve su va para arriba. ¿Cómo es esa asociación? ¿Apetece? ¿Cómo es esa asociación? Va en relación a esa filosofía, ¿no?, de marcar otra nueva hostelería, ¿no? Sí, sí, bueno, es una asociación que ha surgido de la suma de muchas sinergias, de muchas ganas de hacer las cosas en positivo, de lanzar un mensaje de que en el barco del turismo vamos todos y de que se puede conseguir una Córdoba mucho más, con mucha más altura y en un puesto que de verdad se merece, ¿no?, de llenar los hoteles, llenar nuestros negocios, pero siempre desde una base muy positiva, muy posibilista y de que surjan ideas y de que surjan negocios, pequeños negocios donde tengan su escaparate en esta asociación, ¿no? Simplemente tenemos, queremos marcar un camino, unos objetivos y, bueno, y trabajar por Córdoba por nuestro negocio y ya está, nada más. Sí, cuando te he dicho al principio que no para, es que no para. Además, vuestra asociación se ha comprometido con el mundo de las cofradías, se ha comprometido con los patios, que estamos hablando en este capítulo muchísimo de los patios, ¿no? Y ya he oído por ahí que incluso habéis quedado para empezar a trabajar en firme. Sí, bueno, nos vamos a sentar con ellos para ofrecernos, para ver qué es lo que ellos necesitan, tanto las cofradías como los patios, para ofrecernos bajo nuestra manera y nuestra forma humilde de ver las cosas, de intentar llegar a formular propuestas que le ayudemos a que se sigan desarrollando las fiestas tan importantes como para nosotros, como son la Semana Santa y los patios. Y además, trasladarles también que los patios no tienen por qué hacerse los mayos y que la Semana Santa, aunque tiene una semana, que es la Semana Santa, también se pueden desarrollar muchos actos fuera de lo que es el común normal de la Semana Santa y que podemos llevar a… Sevilla está vendiendo la cuaderma. Ah, exactamente. Se pueden hacer muchas fórmulas y nos queremos sentar con ellos para trasladarles nuestra idea y ponernos de acuerdo en algunas cosas y en lo que ellos necesiten, si es que vivimos de ellos. Nosotros llevamos muchos años poniéndonos a disposición de los patios, aquí en el barrio y fuera de él. Nosotros compramos esta casa en el 97, sí, a finales del 97. Llegamos un día algunos de nosotros por aquí, una casa de vecinos de nuestra amiga Puri, que todavía está en vida, y de su marido Antonio, que ese día estaba regando su patio. Pasamos algunos de nosotros por aquí por la puerta y le preguntamos y ese día, pues, nos invitó a entrar. Surgió la idea de quedarnos con esta casa y, bueno, estuvimos reformando dos años, en los cuales también disfrutamos mucho porque nos encontramos con columnas, nos encontramos con mucha historia, que después la hemos puesto a vista de nuestros clientes y de nuestros amigos que nos visitan todos los días. Bueno, y hemos hablado del pasado, hemos hablado de más o menos del presente. Oye, ¿en el futuro vamos a salir de la crisis todos juntos o por separados nos vamos a salir? Sí, vamos a salir, vamos a salir. Yo creo que cuando nos creamos que hemos salido de la crisis, al otro día ya habremos salido de la crisis. O sea, que lo que hay que lanzar es un mensaje muy positivo y que la crisis esté con nosotros los menos días posibles. Intentar crear el empleo y la riqueza que cada uno desde su sitio pueda. Ser muy positivo e intentar hacer las cosas lo mejor posible. En este caso nosotros, desde el mundo de la austeridad y de la gastronomía, pues a todo el mundo que venga de fuera tratarlo lo mejor posible para que cuando llegue a su ciudad diga hay que ir a Córdoba, hay que ir al barrio de San Basilio y hay que ir a Puerta Sevilla a la posada o la viuda. Y eso será lo que nos saque de la crisis y ese mensaje que traslademos será lo que nos haga que los días, los menos días posibles haya mucha más gente trabajando, mucha más riqueza y esa gente a la misma vez, no muchas veces tienes que ir a Japón a por la gente, sino tendrás que ir del cuarto a uno para que bajes y consumas también en tu bar, que también es importante. Qué bueno, me has convencido totalmente, me voy a tomar un medio ya ahí en la barra. Qué muchísimas gracias Alberto. Gracias a vosotros siempre. Gracias. Bueno, nos encontramos con Pepe aquí en la Puerta Sevilla, que ya es un antiguo de la casa, que nos va a preparar un plato de... explícanos un poco, mil hojas. Bueno, es una mil hojas de foie con queso de zueros y membrillo de puente genio. Vamos, que jugamos con unos productos maravillosos que son de Córdoba y manzana, que también es un producto, yo creo que también de nuestra tierra, no sé exactamente. Entonces tendríamos el membrillo. Exactamente. La manzana. Y el queso de zueros. Y las hojitas que vemos. Bueno, eso es un tipo de guarnición que al final se... para que quede coqueto el plato. Vale, perfecto. Exactamente. Pues nada, cuando tú digas no empieza a preparar el plato. Pues muy bien. Bueno, pues es un proceso un poco largo, porque claro, aquí vemos el bloc de foie, porque ya... entonces eso ya está prácticamente terminado. Entonces cogeríamos el... es un hígado, un hígado de pato. Entonces hay que desvenarlo, hay que limpiarlo, dijéramos que hay que quitar con unas pincitas para que no quede ninguno. Hay que hacer un proceso de maceración, dijéramos, con coñac, su azúcar, su sal, su oporto, su pimienta rosa. Tampoco no puedes hacer un puñado de sal o un puñado de azúcar, eso. Tiene que llevar un tanto por cien, porque... Humalidad. Exactamente, por ejemplo, un kilo de hígado estamos hablando de 16, 18 gramos de sal. Entonces si lo pasas a 25, 30 gramos es... vamos, es horroroso, dijéramos, exactamente. Luego si lo subes mucho de, también de, dijéramos, de licor, también sabe licor. Claro. Claro. Entonces ese es el primer proceso. Vale. Entonces cuando terminamos ese proceso de limpieza y maceración, hay que cogerlo y hay que prensarlo en un molde como este. Y eso tiene que estar, como mínimo, un día prensando, para que se convierta en esto. Vale, vale. Bueno, una vez, ya que tengamos... Si quieres lo vamos cortando y lo vamos comentando al mismo tiempo. Exactamente. Una vez que tengamos todo ese proceso, entonces ya empezaríamos a hacer una milhoja. Una milhoja, en ese caso, previamente hemos cortado la manzana porque, claro, eso a cuchillo es un poco difícil. Son todas muy regulares y muy finas. Exactamente, porque te puedes quedar un poquito... Entonces tendríamos que empezar a hacer una base de manzana, de esta manera. Una a una, así. Un poquito más, que se nos quedara. El tema del papel film, también lo hemos puesto para que, a la hora de desmoldar, que no se quede pegado en el molde. Entonces, vamos haciendo esta escapa. Tenía toda la base cubierta de manzana. Exactamente. Esa sería la parte de abajo. Entonces, finalizada esta parte, dijéramos, ya podríamos hacer el próximo proceso, que sería el queso. El queso, claro, los quesos hay que atemperarlo un poquito, para que, claro, atemperarlo un poquito, quiere decir temperatura ambiente, para que tú puedas trabajarlo. Entonces, entonces, exactamente, pondríamos el queso de estas maneras. Vamos, no es la primera vez que preparas tú este plato, porque se ve que tiene distrito. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, es uno de los platos más demandados de la casa, dijéramos. Tendría que ser un poquito más fino la base del queso, exactamente. luego el siguiente paso que iríamos a dar sería el hígado de pato el hígado de pato también muy fino muy finito muy finito sí porque hay que saber diferenciar las partes láminas así muy finitas muy finitas aunque lo veamos un poquito un poquito grueso luego ya le meteremos peso para que esto se prensa también exactamente que ahora mismo si tú lo haces así no le metes peso entonces pues lógicamente pues exactamente ese sería el siguiente el siguiente paso exactamente el tercer paso sería el membrino un plato complicado también para hacerlo en casa no es algo que pueda decir lo hago un día normal es lo que sí que también en grandes superficies pueden encontrar el hígado ya ya listo para ese prese que no quiere decir que tampoco lo tengamos que que hacer exactamente sí porque si no sería una muy larga la pro la preparación exactamente bueno pues una medida que tengamos el membrillo el siguiente paso sería otra vez hígado llevan dos capas de hígado exactamente vamos otra vez con con hígado más hígado hasta completar el molde digamos y se sirve frío si eso es es frío bueno pues ya tenemos prácticamente eso una media de eso al finalizar pondríamos otra vez manzana ese es el final otra vez cubierto como la base de debajo del tono para que no se nos oxide si es conveniente poner un poquito de limón porque si no la manzana coge se coge óxido en ese caso no le hemos puesto si exactamente lo vamos ese sería el proceso final perfecto exactamente bueno pues ya una vez terminado sí tendríamos que meterle peso para que prensara y que estuviera entre ocho y diez horas prensando para que cogiera frío una vez ya terminado ese entonces veríamos el resultado que sería el final del resultado sería esto una vez ya que tengamos prensada nosotros hemos hecho una una teja de una teja salada una teja salada exactamente es a base de mantequilla su sal su harina y su clara de huevo eso se hace al horno para que exactamente para que sea un crujiente para que sea agradable a la hora de servir la milhoja exactamente entonces cogeríamos la milhoja la emplataríamos la emplataríamos de esta manera y cogeríamos un poco de azúcar un poquito de azúcar un poquito de azúcar de azúcar normal un trato de sabores sí 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 parece ser que sea un disparate la cantidad de sabores que tenemos pero cada lo que tiene muy eso que caza muy bien entonces ese sería ya el último proceso y quemamos con un suplete para que se caramelice porque el amargor de el azúcar también le va fenómeno le da su puntito exactamente este sería su su final le pondríamos unas hojitas de bueno en ese caso hemos cogido espinaca espinaca sí bueno depende de la temporada que que tengamos puedes coger unas verduras otras cualquiera y luego lo terminamos con una mermelada de higo también sí exactamente hemos hemos hecho una mermelada de higo con Pedro Jiménez con vino hemos hecho una reducción y hemos metido los higos triturados y eso un plato más de la tierra no puede ser por supuesto y ese sería el resultado final un plato muy bonito y tiene que estar muy rico ahora después lo probaremos por supuesto el contraste de sabores es exquisito muchísimas gracias Pepe muy bien ha sido un placer haberlas atendido muy bien vamos que lo del medio no era no era una broma que es que era en serio que ya ha estado la banca yendo madre bueno y no hasta arriba Marta que muchas gracias y además bueno pues te toca contando un poquito cómo se trabaja por aquí porque una cosa son los jefes pero otra cosa son los que cómo se trabaja pues la verdad que estamos bastante organizados nos gusta mucho cuando por la mañana hablamos con los camareros cómo vamos a plantear servicios porque esto es como una especie de teatro siempre hay que actuar bastante con ellos con los clientes y hombre la verdad que aquí hay un trato muy familiar que yo llevo con en esta empresa pues llevo unos 15 años y prácticamente conozco a los clientes bueno desde que desde que entrego con 20 años pues imagínate y entonces me llaman sobrina me llaman nuera y nos lo pasamos bastante bien con el seno de servicio bueno además si te sirve de algo los jefes solamente he oído el elogio de ti hoy sabes será porque está la cámara delante o puede que pues será eso no pero vamos es un buen trato un buen trato es como una gran familia sí la verdad que sí quedamos un día a la semana bastante tempranito tener la cabeza bastante despejada para quedar con el jefe y hacemos los horarios y es bastante complicado es bastante complicado que todos los servicios estén cubiertos todos los restaurantes o sea lo mismo la posada que la taberna que el restaurante y si no también llamamos a camarero extra y vamos los fines de semana llenando de bastante gente el negocio bueno y además habéis hecho también un hueco en el corazoncito del barrio de los 400 habitantes ¿no? ya sin vuestra sin los tres establecimientos y sin vosotros no sería el barrio igual ¿verdad? sí que es verdad porque además que claro que con los vecinos ya es una familia porque van a la taberna a celebrar algún evento pues queremos comer en Puerta Sevilla que ahora hay más dinerito que nos ha tocado esto celebran algo y entonces claro y si no van a la posada a comerse su menú y entonces claro con el vecindario es estupendo la verdad que sí oye siempre preguntamos a quien está detrás de la barra que es quien más conoce la psicología del personal ¿no? alguna anécdota alguna algo que te haya extrañado en 15 años muchísimas cosas supongo ¿no? pero bueno quizás los turistas los gustos raros ¿no? sí la verdad sí la verdad que los turistas sí que algunas veces te sorprenden bastante te sorprenden bastante de que de tomarse bueno claro nosotros no tenemos los mismos horarios que en América o sea que en Europa y entonces claro cuando comen tan temprano que muchas veces te piden de aperitivo un whisky o un gin toni sí que es verdad que nos extraña mucho pero claro ellos no no tienen es que no se dan cuenta de esas cosas que prácticamente es así que sí es verdad lo que pasa es que nosotros tenemos la tradición del finito o incluso el Pedro Jiménez también abre el apetito lo mismo que terminamos con él que con el Pedro Jiménez se puede empezar y terminar una comida pero claro a lo mejor te piden un culacao y te piden un rabo de toro y hay muchas cosas que dices bueno si es que no pero claro sobre gusto no hay nada escrito He estado comentando Isabel de una visitante inglesa que se quería comer el salmodejo contenedor ah bueno eso sí claro eso es una norma ya ven el jamón ven el huevo y entonces piensan que eso va a estar bastante espeso que no es como el gazpacho que siempre ellos vienen gazpacho ajo blanco su salmorejo y su arroz que parece que no hay otras cosas en Andalucía pero claro normalmente eso es así que es lo que más piden bueno y lo de tema de los japoneses el café con leche con poquedones eso que me ha salido en cuatro o cinco tabernas aquí también eso así madre mía son de hierro nosotros incluso no teníamos los boquerones en la carta y los pusimos porque lo pedían van a acompañar al café y lo que salieron a en Margari que me los pusimos a salen a salen ¡Gracias!